Este programa es presentado por You Are Care, el plan de afiliación médica que usted estaba esperando. Los roques, donde la comida también es tradición. Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Barbecue 58, Our Grill, Our Rule. Justy Language. Aprende inglés con nosotros. 305-553-5222. EBTV Store, tu tienda online de EBTV para ti. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana de EBTV, su primer café informativo en la televisión. Y el equipo de EBTV, como siempre, listo, dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que ha venido ocurriendo en nuestra comunidad, en Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo entero, porque trabajamos 24 horas al día y 7 días a la semana, para que usted esté bien informado, porque si usted está bien informado, usted toma las mejores decisiones. Somos EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo. ¿Ya usted descargó el app de EBTV? Aquí estoy, Godoy, mire. Te agarran con su teléfono celular y para que te capturan ese código que ustedes tienen en pantalla y les abre la puerta de un mundo de información, opinión y entretenimiento con el app de EBTV, EBTV Plus. EBTV Plus tiene para usted no solamente nuestra programación en directo y nuestros programas on demand, sino que además usted tiene allí una serie de contenidos diseñados especialmente y producidos especialmente para nuestra aplicación. También, perdón, pueden conectarse a nuestro sitio en internet www.ebtv.online. Usted en nuestra página en internet no solamente va a tener la actualización de las noticias que están en desarrollo, sino además puede conectarse a nuestra programación en directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y donde quiera que usted se encuentre, ebtv.online. Estamos en las plataformas digitales, Roku, Apple TV, estamos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat y True Social. Pero True Social a partir de febrero del año 22. Amigos, somos EBTV, llegamos a ti por todos los medios, somos el canal de los venezolanos en el mundo. Hoy es 28 de octubre del año 2021. En Venezuela se conmemora el Día del Ingeniero. Hoy hay actos conmemorativos del Día del Ingeniero en el Colegio de Ingenieros de Venezuela y en sus sedes regionales. A los ingenieros que nos están viendo y en especial a mi padre y a mi hermano, vaya mi abrazo y mi felicitación porque por falta de ingeniero es que el país en infraestructura, en electricidad y en otras rubros que tienen que ver con la ingeniería se está despedazando. Los ingenieros del régimen son ingenieros en guiso. Tienen un PHD en corrupción. Mis queridos amigos, el Centro Carter, sí, el mismo que le puso el sello de calidad Norvén al revocatorio del año 2004, ha confirmado su participación como observadores, como mirones de palo, en el evento convocado por el régimen de Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral para este 21 de noviembre. Es decir, habrá participación por parte de la Comisión de la Unión Europea, habrá participación por parte del Centro Carter. Y como siempre he venido diciendo, yo veo bien difícil que se les haga la necesidad de hacer trampa porque el desmadre que hay entre quienes están participando en las elecciones o por lo menos en la mayoría de ellos va a dejar facilito que los candidatos del régimen sean los que se impongan. De cualquier manera, cuando conversábamos ayer con George Eichhoff, una pronunciación un tanto particular, por no decir difícil, decía que esto no es un evento electoral, que esto es un evento de asignación de cargos regionales y municipales. Lo cierto del caso es que estará una delegación del Centro Carter que ya al parecer se reunió, vamos a verlo más adelante cuando estemos en la lectura de los titulares del día. Por otra parte, Piedad Córdoba dijo, ¿Quién yo? Si yo no he visto a Alex Saab en mi vida, yo no sé quién es ese señor. ¡Ay, no puede ser, bendito sea Dios, me están culpando! Y recordamos que Alex Saab, cuando pisó por primera vez suelo venezolano, fue a instancias de piedad Córdoba en un grupo de empresarios que acompañaba al entonces presidente Juan Manuel Santos y que firmó un memorándum de entendimiento de acuerdo comercial con el entonces presidente Hugo Chávez Frías, que en la quinta país le está. Pero yo, no, si yo, Alex, no, a mí no, yo lo único que conozco es Alex Baldin, el que tuvo el accidente con la película. ¿Qué habrá debajo de ese turbante? Usted levante ese turbante y lo que va a conseguir, mi compadre, es como para meterle 30 años en una cárcel americana, y cuidado, si no tres cadenas perpetuas. Porque son unos delincuentes. Bueno, el pollo Carvajal, en el día de ayer, y ustedes escuchaban en el programa del Citizen, a la periodista venezolana Tabata Molina, pues rindió declaración este 27. Hoy vamos a ampliar también con Tabata algunos aspectos de lo que puede significar la culminación del proceso de declaraciones del pollo Carvajal en España y su extradición a los Estados Unidos. También vamos a pulsar cómo está el tema de la enfermera que ascendió a Tesorera. Esos temas están en la picota de hoy. Arrancó la campaña electoral, ya hay oficialmente permiso para que todos los candidatos que aspiran a ser alcaldes y gobernadores en Venezuela puedan tener promoción en televisión, promoción en los medios impresos, promoción oficial, y bueno, ya veremos que venezolana de televisión, como tiene allí a la Unión Europea y va a tener al Centro Carter, va a comenzar a entrevistar a los candidatos de la oposición. Y los candidatos de la oposición van a decir entonces que este es un proceso donde hay igualdad de condiciones, pero el día 22 de noviembre cuando me los bailen, ¡pum! Entonces van a salir a llorar para el valle. Es que me hicieron fraude, es que no sé qué cuánto. Se los vengo diciendo. Hoy no voy a pegar cuatro gritos, pero sí les voy a preguntar, ¿lo quieren así? O más claro, pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!